Paquetazo que les se llama paquete básico, recuerden que les acabo de hacer el en vivo donde se termina el día de mañana, así que aprovechalo porque es un paquete súper bonito, súper extraordinario que no te lo vas a querer dejar perder porque incluye ahorita lo que es nuestra hermosa vaporera de 32.4 la cual tienes todavía disponibilidad para agarrarla hasta mañana, ok? Tú llámame y con mucho gusto, te voy a presentar los tamaños que incluye esta ocasión, la pusimos de esta manera porque la verdad se ve algo bien bonito, bien atractivo, así que aquí la tenemos de este lado te vas a llevar la cacerola de 18 cuartos triple, recuerda que esta no se encuentra disponible en nuestro catálogo para hacer mole, estofado, adobo, lo que tú quieras, aquí la tienes también te puedes llevar esta hermosa de 16 cuartos, recuerda que esta para hacer a lo mejor los caldos, el menudo, el pozole, no hombre, qué más aquí le cabe lo que es una lata de maíz esas grandes, así que no hombre, el pozole te va a quedar bien bueno de este lado contamos con la de 8 cuartos, súper amplia para hacer guisos, hacer lo que es costillitas, no hombre, te va a quedar excelente de este otro tenemos la de 4 cuartos extendidas, te puedes freír pescadito, piernitas, lo que tú gustes, está súper fabulosa la de aquí es una de 6 cuartos, healthy signature de acero inoxidable, así que está perfecta para todos los días darle uso, siento que es un tamaño extraordinario buscas una para los frijolitos, aquí la tienes, esta es una de 6 cuartos también de la colección healthy signature y no puede faltar la cacerolita, esta es una antiadherente, antiadherente es lo que tiene negrito adentro así que esta es una antiadherente de 3 cuartos, así que está súper, también te va a incluir nuestra licuadora de alta potencia 5 años de garantía, el motor tiene 3 funciones preprogramadas, es decir que para solita cuando esté hirviendo cuando esté hirviendo, cuando detecta que esto está bien licuado, ando pensando en las ollas o en algo así ok, aquí tiene, también te incluye lo que es nuestra olla vaporera de 32 cuartos con su base y su divisor, recuerden que pueden hacer, ahí le caben aproximadamente de 90 a 100 tamalitos dependiendo de los tamaños y también en tu compra de este paquete te incluimos de cortesía un regalito que viene siendo el sartén de 3 cuartos recuerden que esto, el precio que les voy a decir ahorita, no va incluido en esto, ok esto es gratis, esto va de cortesía nuestra, que la compañía no los quita vamos a ver el precio, el precio de este paquete se llama paquete básico y el precio de mi corazón es de todo esto, es un precio arriba de 2,363 dólares ahorita te lo vas a llevar por tan solo, mira aquí lo tienes 1,342, pago en total de 1,342, depósito de 342 y 8 pagos de 125, ok aquí está el método de pago por C, o puedes hacerlo por cashout, venmo, tarjeta o si tú no tienes para darlo todo, también te damos flexibilidad de pagos que puedes dar por este paquete básico, 10 pagos de 134,20 si no tienes para dar el depósito, puedes dar también el sartén, pero entre más pronto tú termines, el producto pues te llega más pronto a casa recuerda que son productos que la verdad se nos van por ejemplo, esta de aquí, no, esta de aquí no se encuentra en nuestro libro, ok esta de aquí tampoco está en nuestro catálogo, así que aprovecha porque hay productos que aquí adentro no está ni tampoco la de 32 aprovechelo, vence mañana 8 de junio mañana 8 de junio vence este paquete así que dudas o preguntas, me llaman y hacemos envío a todos Estados Unidos, Puerto Rico y Hawái así que espero te haya gustado y espera el otro video, ok nos vemos